Para agilizar las solicitudes de soporte o requerimientos y brindarte un mejor servicio, la Unidad de Tecnologías y Sistemas de Información utiliza un sistema de tickets de soporte. Luego de creado el ticket de soporte, la UTSI te enviará un correo en el que te asignan un número que usarás para conocer el progreso de tu solicitud. Asimismo, se te asignará un representante, el cual hará el seguimiento a la incidencia, el requerimiento o el problema al que quieras que te den solución. Recuerda que puedes ver tu estado de ticket ingresando a www.jdc.edu.co. Ten presente que, luego de resuelto el requerimiento, incidencia o problema y para finalizar todo el proceso, es necesario diligenciar la encuesta que recibirás a través de un link en tu correo electrónico que permitirá conocer tu opinión con respecto al servicio de soporte, la información que se brindó durante la vida del caso y, por supuesto, para mejorar el servicio. La UTSI está a tu servicio.